IBAG informa Segunda instrucción básica en gestión de afluencia del tránsito aéreo El Instituto Dominicano de Aviación Civil, a través de su Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas y en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos iniciaron la segunda instrucción básica en gestión de afluencia del tránsito aéreo La instrucción de unos tres días recayó en los facilitadores de la FAA con la participación de delegados internacionales de las autoridades de aviación civil proveedores de servicios de tránsito aéreo y empresa del sector de las Islas Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea y la República Dominicana El seminario se realiza en aulas y salones de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, ASCA Informe preparado por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC Una institución moderna, socialmente comprometida